Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta La Jotas de B Se te abre la puerta El aire El aire El aire El chasur ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Más manito! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!